El PRI de Nuevo León avaló la reforma energética presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que vendrá a ayudar en la economía de las familias mexicanas, afirmó su presidente, Sergio Alariz Marroquín. Precisó que una vez que la iniciativa presidencial sea aprobada, esta se reflejará en la economía de las familias, bajando el costo de la luz, la gasolina y los comestibles. Es una reforma, una iniciativa trascendental, histórica en la vida nacional. Sabemos que es una propuesta también de iniciativa del titular del Ejecutivo, sumamente responsable, sumamente aterrizada, en el cual estamos seguros que ya una vez validada por el Congreso de la Unión, empezará a dar resultados. Tal y como nosotros lo esperamos. Creo que la forma en que la presentó nuestro presidente, la forma también en que ha sido acogida por diferentes sectores de la vida nacional, de la población, nos deja muy en claro que va a transitar con el apoyo de la mayor parte de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y va a redondar en beneficios para la gente. El líder del PRI acompañó a la secretaria de Gestión Social del SEM del PRI, Paloma Villaseñor Vargas, quien vino a presentar los resultados del programa nacional de las gestiones que hacen en favor de los ciudadanos. La parte económica es un asunto que a la mayor parte de los mexicanos nos duele, sobre todo hoy que hemos conocido que el número de pobres ha crecido en este país, y por eso vemos también con mucho entusiasmo como nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está permanentemente presentando iniciativas cuyo objetivo final es incidir en la economía del país y en el beneficio de los mexicanos, en soluciones, propuestas, iniciativas de mucha sensibilidad que lleguen al bolsillo de los mexicanos. Por supuesto que el tema de la seguridad pública es un tema también muy sensible a nivel nacional. Finalmente los dirigentes PRIistas afirmaron que gracias al trabajo realizado en Nuevo León, por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, refrendarán sus triunfos electorales en el 2015. En la Cámara, Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León, informa Armando Zúñiga.